Valerio Verón Méndez, de 71 años, detalló cómo tomó la drástica medida de atentar contra su pareja. Aseguró que se sintió traicionado y mostró arrepentimiento por lo ocurrido. Me dijo que ya no me quería. Así inició Valerio Verón Méndez, de 71 años, su relato de lo ocurrido este lunes. Cuando acribilló a su pareja Edith Acosta, de 38 años, tras encontrarla en el vehículo de otro hombre. Aseguró que la culpa de lo ocurrido la tiene la mujer, ya que él se desvivió por su familia. Mostró arrepentimiento por lo ocurrido, más por su pequeño hijo, a quien prometió cuidar. Muchísimo me arrepiento. A mi hijo, que se tranquilice y que trate. Yo lo voy a cuidar. A los domingos, se volvía a hacer otra vez, y gente, voy a salir, un día voy a salir, y ojalá que salga para poder cuidar a mi hijo. Hace un año que yo transferí esa casa a la chica, porque yo tengo muchos hijos afuera. Y para su tranquilidad le dije, tía, transferí ya esta casa. Entonces, para que nadie te molestara. Yo estoy huyro, huyro, de tanto huyro. Oye, José, ¿cuál? El taxista que trasladó a Valerio Overón aseguró que luego de que este sujeto haya acribillado a su esposa, él mismo, a punta de pistola, lo obligó a escapar del lugar. Me apuntó con su arma y me obligó a que le lleve. Esto aseguró el taxista que trasladó a Valerio Overón luego de que acribillara a su esposa. Aseguró que temió por su vida y no le quedó de otra que llevarlo hasta Ñembrú, donde el sujeto cedió a la fuga. El taxista recuperó su libertad tras prestar declaración ante el juez. Me saco de esto porque yo no tengo nada que ver. No tenía conocimiento de nada. El señor me contrató como taxista y yo le llevo. ¿Qué te dijo él? Quería sacarle foto a la pareja con el hombre que en el estado. ¿Vos tenías conocimiento entonces de qué iba a hacer? Solamente me dijo que le íbamos a seguir hasta el banco, que le quería sacar foto a ver qué hacía después. ¿Viste que estaba armado? No, jamás. Cuando él se baja y le dispara a su pareja y también al hombre que le acompañaba, ¿él vuelve a abordar contigo el vehículo? Sí, él se bajó solamente en la parte de la puerta, con la puerta abierta y ahí comenzó a disparar cuando el vehículo fue en marcha. Ahí comenzó a disparar. ¿Vos participaste, digamos, de la huida de don Valerio? Él me apuntó y me dijo, ya va a ser Jaime, que yo no podía hacer nada. Era mi vida, con todos los estruendos que escuché ahí, estaba aterrado. Y me guió hasta ahí en busca. Me dijo para que no vaya. Yo no sabía dónde iba a movernos. Fue en un lugar, me dijo, se me voy a ir y le bajé ahí. Y de ahí fui directo a la comisaría a denunciar. Un hombre de 28 años fue asesinado por presuntos sicarios en Pedro Juan Caballero. Uno de los supuestos asesinos ya habría sido identificado. La víctima fue identificada como Richard Cantero, de 28 años, quien fue asesinado de varios disparos percutidos por supuestos sicarios motorizados. El hombre se encontraba en compañía de su pareja, quien pudo reconocer a uno de los asaltantes. Y la policía busca al sospechoso. En el momento en que ingresaron los dos sujetos, armas de fuego en manos, realizaron disparos contra su humanidad y él salió corriendo, pasó al vecino y le siguieron la vida. ¿Cualquier cantidad de paro es fotónomo? Y a simple vista se ve varias heridas por la víctima. El hecho que los profesionales técnicos están recogiendo las evidencias. ¿Dos personas llegaron a la vivienda? Según refiere la concubina, sí. Uno de ellos, ella le conoce a uno de los sujetos supuestos autores. ¿Quién se llama? Un tal Tutu, el nombre, ella dice, es el nombre de Fernando López Villalta. La Penitenciaría Regional de Encarnación fue objeto de una requisa en busca de desbaratar un esquema de llamadas extorsivas. Una comitiva policial fiscal encabezó una requisa en la Penitenciaría Regional de Encarnación, donde lograron dar con tres internos que se dedicaban a extorsionar mediante llamadas. Fueron incautados aparatos celulares de internet y varios plantines de marihuana. Ellos van a tener un sumario interno y un traslado y eso también va a generar un informe negativo para sus jueces a los efectos de que ellos con esta conducta no pueden ser beneficiados si es que son condenados con ningún tipo de beneficio penitenciario, ya sea salida transitoria, libertad condicional o similar. Y también acá el Ministerio Público va a determinar si estas personas hay o no elementos en su contra para poder generar una causa nueva, distinta a la que les tienen acá ellos privados de su libertad, que ya les digo no son causas vinculadas a extorsión, o sea, están acá por otros hechos punibles y bueno, es una, por decirlo de alguna manera, lamentablemente tenemos que hablar de una diversificación en la comisión de delitos. La víctima de 19 años junto a su pequeño hijo y su primo mayor de edad fueron embestidos por un automóvil de color gris al mando de Agustín Oviedo Zamudio, de 40 años de edad. Esto obviamente concuerda con la declaración realizada ante el Ministerio Público. Y la joven dijo en la fiscalía que Oviedo es una persona adicta, pareja sentimental de su hermana, hace aproximadamente un mes y que pudo haber reaccionado de esa manera, porque la familia rechaza su relacionamiento. Ella no quiso realizar la denuncia por proteger a su hermana y la declaración de María del Carmen es coherente con la de su primo, quien también fue atropellado en la noche del 24 de diciembre. Agustín Oviedo Zamudio está con orden de detención por el supuesto hecho punible de tentativa de homicidio y en la fecha se presentó la imputación en el juzgado de presidente Franco. Es una versión que simplemente circula en las redes sociales. Hasta el momento ella no dijo nada, nos costó encontrarle para ubicarle y en el transcurso de esta mañana ya está llegando porque los efectivos de la jurisdiccional ya lo ubicaban y la están trayendo para su declaración de estifical. Y a través de eso se conocería también al conductor del vehículo y otro marco. Así es, ahí nos va a informar, ella nos va a relatar qué ocurrió exactamente ese día. ¿Qué se configura que hecho punible, doctora? Y podrían ser dos tipos de hecho punible, el homicidio doloso en grado de tentativa o incluso podríamos estar ante un feminicidio. Todo acá depende de la declaración de ella y jurgar más cuál era el relacionamiento de ambos.